Acá estamos, en la playa, ¿eh? Tenemos el agüita de coco. La verdad, no es muy rica, me voy a decir. Soy inviermatín, pero acá la estoy pasando bien, se me cayó el celular, pero bueno, no importa. Es bastante pesada la agüita de coco esta, no es muy rica, tiene como sabor a agua sucia, básicamente un saludo a los brasileños que me estén escuchando en este momento. Tiene sabor humedad, fuera de broma. Tiene sabor humedad. ¿Qué pasa, Jorge? ¿Por qué se saca? Yo lo tomé. ¿A vos te gusta? No me pareció. A mí no me gusta. A mí me parece... Para mí es un invento. Segundo. ¿Dónde te lo habrán hecho? Yo en Dominicana he tomado, pero no. Para mí es todo humo. Para mí es que va a ser llenado. Igual perdonen... ¿Eh? Perdonen la desproligidad, pero voy a... Lo voy a dejar al coquito por acá. Así podemos hablar con algunos hinchas argentinos. Claro. Primero el celular. Ahí está, encima se me cayó el teléfono. Qué lástima. Sí, 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 me sabés cómo va a terminar, ¿no? Acá está complicado. A ver, denme un segundito, dejamos el coco y seguimos hablando con los argentinos. A mí ahí en la playa de Brasil me gusta más, la bebida, ¿viste? Es la que viene la cebada gasificada. La cerveza. La cerveza. Cerveza a ella. Esa está mejor, Mati. ¿A vos te gusta en el potecito ese de que te dan esa cosa de telgopor? ¿El telgopor? No, cómo ven, cómo ven, así. Bueno, pero si te lo dan así. No, 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 no. Remar una, viejo. Es el coso. Ay, Dios. ¿Pero qué cosito de telgopor? No, no, entonces yo no tomo cerveza en Brasil. Pero esa de litro. No, la latina. Bueno, compañeros. No, tomate cerveza en Brasil. La sirven bien helada. ¿Helada? Con el... No viene botella. ¿Cómo que? ¿Y entonces el telgopor para qué es? No, te sirven como si fuese la Coca-Cola de la cancha. Está recontra congelada en la playa en Brasil. Claro, por eso. O la lata directamente. Bueno, está bien. ¿El Valderrey? Esto pasa el tiempo de avanto. Bueno, acá, a ver, nos acercamos a los hinchas. A ver, justo quedó el cable acá. Ahí está. Bueno, muéstrenme las banderas. Cuéntenme un poquito. Claramente son de Córdoba. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Somos de Córdoba, capitán. Somos de Barrio de Capanga, de Inche Instituto. Estamos con varios amigos acá de Arsenal. Otro amigo más de Instituto. ¿Vinieron especialmente para el partido? Sí, sí. Mañana nos volvemos. Bien. ¿Tienen entradas todos? Sí, 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 sí. ¿Siguen a la selección a todos lados? Sí, hemos ido a Bolivia, Perú y ahora acá. Ah, bueno. Están en todos lados. Bien. A ver, están todos los partidos de local también. Acá también las filiales. Siempre con la miseta de Instituto, ¿no? Siempre con la miseta de Instituto. Me dicen, bueno, acá vemos una de Arsenal. De Avellaneda, Cunha de Resistencia, de Huilde. Muy bien, de Huilde. Los hinchas argentinos, mostremos las banderas porque, bueno, están acá. Por supuesto que empiezan a acopar las playas de Barra. Aquí estamos nosotros en Barra. O sea, justo enfrente nuestro está el hotel. Así que hay argentinos, ¿eh? Empieza a haber movimiento, vienen a ver. Igual la selección se va a ir rumbo al Maracaná cerca de las 7 de la tarde. ¿Van a quedarse para la salida de la selección? ¿O se van antes? Vamos a festejar el triunfo a la noche, anticipado. No quiero ser mufa, pero vamos a ganar hoy. Tenemos mucha fe en esta selección, así que... Arriesgado esto de decir vamos a ganar, pero ya... Sacar el récord que tienen esos que no han perdido nunca por eliminatoria, lo vamos a lograr. ¿Y cómo se festeja acá en Río? Después si ganan... Mucha cerveza y mucha noche. Muy bien, bueno, mucha cerveza, mucha noche de Río de Janeiro. Veremos, ojalá que se dé el resultado, compañeros, que todos queremos. Y vamos a seguir buscando argentinos, ¿eh? Dale. Tranquilo el viento, ¿no? Tomé algunas malas decisiones en la mañana de hoy. Una fue dejarme el pelo suelto, ahora lo vamos a atar, por supuesto. Y la otra fue ponerme unas sandalias con plataformas para venir a la arena. Así que bueno, acá estamos, remándola desde Río para... Ah, está bien porque no te diste cuenta que ibas a la playa. ¿No? Está bien, ¿no? Igual me sirve, me sirve para no ensuciarme. Alan, nuestro camarógrafo amigo aquí de Brasil, está contento porque se trajo unas zapatillas blancas y me dijo, ¿te parece la arena? Se me van a ensuciar las zapatillas. Pero, perdón, digo, ¿a la espalda de la cámara está el hotel de Argentina? No, no, del otro lado. A espalda de la cámara, sí. Sí, por eso. ¿Podemos girar y ver el hotel de Argentina? No, ¿se puede hacer esto o no? Sí, claro, sí. Sí, quiero verlo. A ver si estaba allá. Mostramos el hotel donde está la selección argentina, pero no se va a ver desde acá. Más allá del viento, un día espectacular, ¿eh? Ah, está enfrente, ahí enfrente. Acá tenemos un barcito, sí, sí, sí. Pero bueno, lo que se ve allí, esa torre, es el Windsor Barra. Y después hay algunos argentinos sentados, comiendo. Le digo precios, el agua de coco, 8 reales, ¿eh? Y cada real más o menos 6 dólares, haga la cuenta. Bien, bien. 50 dolaritos, ¿eh? Está bajando. 50 dólares. 50 lo quita el coco. Tranca, ¿eh? Así que, ¿sabés qué? Agarra una cucharada y raquetealo, ¿eh? Subítelo a una palmera y bajó un coco de... Dijo, ¿tiene sabor a agua sucia? No, pero no puede ser, me parece que es mucho. 40 lucas por el agua. ¿Tiene que ser? No, tiene que ser rico. Pará, Alan, Alan, ¿un real cuántos dólares? 6 me dice, 6 dólares. Bueno, ahora lo vamos a chequear, porque Alan me dice eso. 6 real es un dólar. 6 real es un dólar, claro, al revés. 6 real es un dólar. No, pues si una moneda... Me negociaron todos comprando reales, ¿no? ¿Qué hacemos comprando dólares? Traele un coco. Bueno, en fin. Yo me parecía un poco caro el agua del coco. No, 50 lucas, digo el coco. No, no traje el coco, o sea, es el que tomaba Tom Hanks en... Ah, el náufrago, ¿no? El náufrago. Claro. Bueno. No, no, entendí mal el cambio, entendí mal el cambio. Bueno, ahora vamos a seguir buscando argentinos acá, compañeros, en la playa, ¿vale? Bueno, bueno, ahí regresamos. Y para tener algo más de... Mirá qué lindo, mirá qué lindo. Qué hermoso, qué hermoso que está, está leíndo. Temperatura hermosa. Anto, buena onda con los argentinos, ¿no? Nada que ver con las imágenes que vimos cuando fueron los de Boca a la final de Libertadores, ¿verdad? No, nada que ver. Nada que ver, nada que ver. La verdad que acá los argentinos la están pasando bien. Obviamente que está la rivalidad. Y el brasileño vieron como es que suele cargar mucho, pero la verdad es que ahora tampoco tienen con qué cargar, porque Argentina es campeón del mundo. Cuando llegamos a este partido, después de una derrota, pero mucho mejor que ellos, no están tan contentos con su selección. Así que no, hay mucha charla, mucha chicana, pero dentro del folclore del fútbol. Y a la selección argentina hay una agenda prevista, porque recién hablábamos de la poca competencia que puede llegar a tener de cara a la Copa América del año que viene, y se especula con los rivales de la fecha FIFA. ¿Hay alguna otra certeza? ¿Hay alguna idea del cuerpo técnico? ¿Qué es lo que quieren enfrentar ellos? Sí, bueno, a propósito de eso, ya estamos averiguando la fecha de marzo. Por supuesto, va a ser con rivales de primer nivel. La idea es que sean dos amistosos. Uno seguramente sea ante una selección top, y el otro va a ser muy difícil mantener ese mismo nivel. La idea es, si bien no están confirmados, y depende mucho de la euro, de quienes están jugando el repechaje, Alemania queda descartado porque va a jugar contra Brasil, que ya es un partido pesado, pero aparecen otras opciones, como Inglaterra, como Portugal. Porque, bueno, lo marcaba Fran el otro día, y es algo interesante esto de Messi, Cristiano Ronaldo, un último round, un último partido, en este caso, con las selecciones. Bueno, ¿por qué no? Pero después seguramente sea un seleccionado local en el lugar donde jueguen. Que a mí no me aseguran que sea en Europa, porque en un momento se hablaba de que la gira iba a ser por Europa. Bueno, atención, con eso, ¿por qué puede cambiar? Puede llegar a irse, por ejemplo, para alguna región de Asia, algún país allí, y, bueno, tendríamos un rival fuerte y uno quizás de segundo o tercer nivel. Bueno, bien, Anto, volvemos en un ratito nada más, ¿eh? Me voy rápido con Sarita Sara, contame algo de River. Estamos en todos lados, impresionante, ¿eh? Río de Janeiro, en todos lados, sí. Bueno, terminó el entrenamiento ya pensando en el próximo partido, el día de hoy.